Nuevo emulador de PC para Android llamado MiceWine. Les traigo esta noticia para que estén al tanto y descubramos juntos de qué se trata este proyecto. MiceWine es un proyecto que tiene como objetivo ejecutar aplicaciones y juegos de Windows en teléfonos inteligentes Android. Utiliza una compilación personalizada de Wine compilada para Android y Box64 para funcionar de la mejor manera posible. Actualmente en constante desarrollo. Se utiliza un XS Server basado en Thermux X11, versiones de Android compatibles. Compatible con Android Diets y con GPU de las series 600 y 700. Es código abierto. A continuación, adjuntaré capturas de pantalla de su interfaz y configuraciones. Puedo decirles que he visto algunos videos y se ve muy optimizado. Con buena compatibilidad incluso con aplicaciones que no inician en Winlator. Si necesitas el emulador, lo dejaré en los comentarios. No olvides seguir el canal. O también tenemos videos y configuraciones para el emulador PPSSPP y Flycast en dispositivos de gama media baja con 3 GB de RAM. Todos los videos que están viendo fueron probados en vivo. Con esto demuestro realmente cómo funciona el emulador y demostramos que no hay engaños. Esto se hace con el objetivo de demostrar la fiabilidad y confianza de nuestro compromiso. Y para ayudar a aquellos que no tienen un equipo con un alto presupuesto, y seguiremos trayendo más equipos MediaTek al canal y entre más seguidores, más posibilidades y... ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.